Bueno, antes que nada, bienvenido al foro de de siglo TV para platicar un poco de la pre-campaña, ¿No? La pre-campaña interna del PAN y tus aspiraciones a la alcaldía de Torreón. La primera pregunta, Chuy, sería, ¿La tercera es la vencida? ¿Ya es la tercera vez que buscas ser alcalde de Torreón? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, y comentarte que bueno, esta es la segunda contienda constitucional a la a la que iría, pues, para. Para la tercera tomando en cuenta la interna con José Ángel. La interna, la tercera en en aquella ocasión que yo competí en el dos mil cinco, si no mal recuerdo, en un proceso interno, esta es la buena, esta vamos a ganar el tres de marzo en el proceso interno, y yo estoy seguro que la gente en su momento, pues, va a reconocer el trabajo que hemos venido haciendo, yo ya fui diputado local, gané por mayoría, diputado federal, fui presidente del partido Acción Nacional aquí en Torreón, y como director de la SZT también, grandes proyectos para mi región, ¿no? Y obviamente para mi ciudad, en el caso de Torreón. Entonces, creo que son las credenciales con las que nos estamos presentando primero al interior de Acción Nacional, y no es solamente Chuy de León, porque los problemas que tenemos en nuestra ciudad no son cosa que vaya a resolver una sola persona. Viene acompañándome también gente muy valiosa en esta, en este proceso interno en esta campaña. Comentabas que está en la pre-campaña, en la lucha interna del PAN, estás peleando la candidatura contra Jorge Sermeño, ¿por qué Chuy de León es mejor que Jorge Sermeño? Mira, yo creo que en esta competencia ahí está mi trabajo, los panistas lo están valorando, tenemos la experiencia, la energía para salir adelante, y las propuestas y el equipo de trabajo. Yo formo parte de un equipo triunfador, que viene haciendo las cosas bien, han reconocido los panistas, que en los momentos difíciles, en los años recientes de Acción Nacional, cuando nadie quería participar como candidato, yo estuve ahí, le dije que sí al partido y que teníamos que ser generosos con el PAN, y fui, competí, puse en alto el nombre de mi partido, remontando diferencias enormes que existían, y que al final, ahí dejamos sembrada la semilla, y que hoy estamos recogiendo, en el sentido de que la gente sabe que tenemos razón. Hoy, sí, después de algunos años de trabajo, no solamente de Jesús de León, sino de muchos, dimos a conocer el tema de la deuda, cuando nadie creía que habíamos detectado, que sabíamos que estaba un endeudamiento muy grande, pues, de nuestro estado, y que al final resultó en 36 mil millones de pesos, cuando decíamos que los recursos ilimitados con los que estaban haciendo campaña, los candidatos del PRI, obviamente no se justificaban con programas sociales, con la entrega de diferentes artículos, y bueno, ahí está el resultado. Hoy nos da la razón el tiempo, donde decían, no nos equivocamos, que qué bueno que hicimos frente, que detuvimos este avance del despilfarro en los recursos públicos, y obviamente que lo denunciamos, y que ahí estuvimos nosotros presentes, y que hoy, sí, nos permite ser muy competitivos, hoy le permite a Acción Nacional estar en la posibilidad de ganar, no solamente Torreón, estamos en posibilidades de ganar Saltillo, Monclova, Frontera, Ramos Arispe, los 38 municipios de nuestro estado, somos competitivos, gracias a ese trabajo que ha hecho este equipo, que ha demostrado que sabe hacer campañas, que lo estoy demostrando ahorita, apenas el día de ayer inició mi pre-campaña, y estamos, sin duda alguna, mandando una señal de fortaleza, de disciplina, de organización, que es la mejor campaña, o pre-campaña, que ha arrancado hasta el día de estos son los atributos que te hacen mejor que Jorge, entre muchos más, son muchos más mejor que Jorge, las propuestas sin duda alguna, este, que yo estoy seguro que el ciudadano y los miembros activos de mi partido van a valorar que lo estamos haciendo casa por casa, y que obviamente, con mi planilla, con todo, esto no es cosa de una sola persona, como decía, sino de un, de un equipo que vamos a hacer frente a estos grandes retos, pero también de la sociedad civil. El jueves, en el inicio de la pre-campaña, dan rueda de prensa, Jorge Sermeño y tú juntos, se habla de unidad, tú incluso declaras de que quienes estén apostando a la pelea, a que se van a pelear entre ustedes, no es cierto, y va a ser una lucha de caballeros, pero en la realidad, por ejemplo, en las redes sociales, vemos todos los contrarios, en las redes sociales, tus seguidores están con la cubeta contra los de Jorge Sermeño, y viceversa, ¿cómo van a salir ahora, o cómo ahora de veras no van a tener la ruptura que los ha caracterizado en los últimos procesos internos, que llegan muy debilitados ya a la lucha de verdad? Porque la competencia dentro del PAN es real, no es una simulación, es una competencia democrática, como es las competencias dentro de Acción Nacional, hay pasión, sin duda alguna, y puede haber algunos roces, pero va a unirnos principalmente el amor que le tenemos a nuestra ciudad por salir adelante, no va a haber ninguna división, yo estoy seguro que va a haber madurez para aceptar los resultados el 3 de marzo, y el 3 de marzo no va a haber derrotados en Acción Nacional, el 3 de marzo vamos a salir unidos, porque yo estoy seguro que contigo, Torreón sí tiene futuro. Imaginemos, bueno, tú dices la palabra madurez y la unidad, imaginemos el escenario de que el 3 de marzo gana Jorge Sermeño, Chuy de León, ¿ahí va a estar? Ahí voy a estar, en la campaña, apoyándolo, para que salga delante, porque yo no ando buscando chamba, yo lo que quiero es que le vaya bien a Torreón, y en eso estoy trabajando. ¿Por qué Chuy de León quiere ser alcalde de una ciudad que ocupa los primeros lugares en inseguridad y que también es un municipio quebrado? Porque estoy seguro, creo, que podemos hacer las cosas bien, que así en esas condiciones, con un solo elemento principal, estoy seguro que le vamos a dar la vuelta, y es un elemento básico de administración, ya sea administración pública, un elemento básico cuando tú llegas a gobernar, que puedes sacar adelante el municipio, y ese principio básico es que no nos vamos a robar el dinero como lo han hecho, ¿sí? Tenemos que ser transparentes, decir en qué nos vamos a gastar cada peso que nos ingresa por cualquier concepto predial, derechos, contribuciones, bajo cualquier concepto, decir en qué lo vamos a gastar. Tenemos que hacer obras que realmente beneficien a la ciudadanía, no obras de relumbrón como la presidencia municipal y una plaza que no es atractivo ni es un elemento a considerar para venir a invertir a nuestra ciudad, ni nos da mayor seguridad pública, ni han mejorado los servicios por un capricho que yo no sé en qué momento perdió la brújula, ¿quién le dijo que necesitábamos una presidencia municipal nueva a estas autoridades? Claro, te va a tocar inaugurarla, te va a tocar inaugurarla. Pero yo no voy a estar ahí metido, yo voy a estar en las calles, en las colonias, de gente cercano con la gente, con los problemas que tiene la gente día a día para poderlo resolver en forma conjunta. ¿Cómo sería la relación de Chuy de León en el escenario de que gana la alcaldía con Rubén Moreira? Debe ser excelente porque ya trabajamos juntos, cuando yo era director de la SCT, logramos grandes proyectos para el Estado y yo estoy seguro que vamos a tener la madurez por ver, por el bien de mi ciudad, por el bien de Torreón y obviamente los dos vamos a gobernar juntos a final de cuentas hasta el final de su sexenio y al final de administración. Prácticamente vamos a estar conviviendo sus últimos cuatro años de gobierno y yo los cuatro años de la administración y yo estoy seguro que al final lo que nos va a mover es siempre ver por el beneficio de la ciudad. Voy a ser muy respetuoso, sí, pero también voy a exigir que se le dé el trato a Torreón que se merece, igual que los otros municipios y obviamente que se le regrese a Torreón mucho lo que aporta a nuestro Estado en obras, en infraestructura, en el tema de seguridad pública, coordinarnos inclusive con el tema de las autoridades federales para lograr que vengan a invertir en rescate de espacios públicos, en áreas deportivas, eventos culturales, programas sociales, lo que se hizo en Ciudad Juárez y en Tijuana para poder pacificar estos municipios con índices delictivos mayores a los que tenemos ahorita, en eso vamos a trabajar para lograr hacer lo mismo, que Torreón vuelva a ser noticia nacional, pero por las cosas buenas que suceden en nuestra localidad. ¿Torreón tiene las mismas características de Ciudad Juárez y Tijuana para aplicar estos programas? Obviamente se tienen que revisar cuáles son los que aplican, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura, sin duda aplica. Lo que tiene que ver con desarrollo humano, sin duda aplica. Lo que tiene que ver con rescate de espacios públicos, inversiones, inversión en áreas deportivas, áreas verdes, mejoramiento de los servicios básicos, apoyos a través de microcréditos para las mujeres que no tienen un empleo o jóvenes que están sin encontrar alguna actividad, con programas de combate a las adicciones, de prevención del delito, todo ese tipo de programas sin duda aplican en nuestra ciudad y yo estoy seguro, si esta visión que estoy cierto que se comparte a nivel federal, a estatal y a nivel municipal, vamos a darle la vuelta a la situación que tenemos ahorita. Y si nos coordinamos como zona metropolitana, que yo estoy seguro que también en la coyuntura de que hay elecciones en Gómez Palacio y en Lerdo y en toda la región, en toda la comarca lagunera, tanto de Durango como de Coahuila, nos vamos a poner de acuerdo porque vamos a iniciar prácticamente juntos y vamos a lograr una visión de desarrollo metropolitano, de obras y de todo lo que requiere esta región para que volvamos a ser esa región próspera, de desarrollo, segura y que obviamente le vamos a apostar si al tema de desarrollo industrial, si al fomento de nuevos empleos, pero también a sectores que ahorita están deprimidos como tiene que ver con la vivienda. Si nosotros le apostamos, ahí hay un estudio muy interesante del tecnológico Monterrey, al clúster de vivienda para retirados, en donde en Estados Unidos y Canadá puedan ser atractivo, nuestra región cumple con todos los requisitos, con todos los requisitos para ser un destino de las personas en retiro a venir aquí a vivir, tenemos que generar esa infraestructura, ahí están ya los estudios y ahí le vamos a apostar también porque es una gran derrama económica. Que de hecho de esto que se viene a vivir personas en retiro ya se había hablado desde los tiempos de Enrique Martínez, ¿no? Pero hoy lo vamos a lograr. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que vamos a invertir en donde se debe de invertir, ahorita tenemos que mejorar el tema de la seguridad pública, el tema de desarrollo industrial, fomentar la infraestructura que se requiere, porque contamos con universidades, contamos con hospitales, contamos con campos de golf, prácticamente en todos los requisitos que están los estándares en la industria del retiro que exigen, Torreón cumple con todos, el tema es la seguridad y parte de la infraestructura y yo estoy seguro que lo vamos a lograr si nos ponemos de acuerdo y trabajamos y va a ser un detonante económico extra para nuestra ciudad. ¿Qué piensas de Miguel Riquelme? Miguel Riquelme y Lalo Olmos son dos piezas de una misma maquinaria que no sirvieron a Torreón. ¿Y Chuy de Lón si va a servir a Torreón? Sin duda alguna. Entonces, ¿por qué con Chuy de Lón si hay futuro? Porque ahí están las propuestas, porque somos, hemos dado muestras de que damos resultados como diputado local, como diputado federal, como director de la SCT, como presidente del PAN, siendo oposición, yo era presidente del PAN y logramos ganar nuevamente la presidencia municipal desde el trabajo del partido y logramos hacer competitivo al PAN. Hoy te puedo decir que la experiencia por la que he pasado en todos estos cargos, el haber enfrentado a Humberto Moreira y a Lalo Olmos con todos los recursos ilimitados durante el 2008, 9, 10 y 11, hoy que los hemos descubierto de cómo le estuvieron haciendo para ganar las elecciones, hoy te puedo decir que tenemos las condiciones para ganar, para que Acción Nacional recupere nuevamente la alcaldía de Torreón y sobre todo nos avalan los buenos gobiernos que hemos tenido aquí en nuestra ciudad. Ahí están los resultados. Bueno, el de José Ángel Pérez no les dejó tomando los dividendos, ¿no? Revisemos los números en cimas, por ejemplo, en todas las administraciones del PAN han trabajado con números negros, hoy está en bancarrota. Un detalle, viendo tu tríptico, ¿ya te diste cuenta que todos van por el sí? Pero este es sincero y es cierto. Y el de Cermeño no es sincero, ese sí. Él no trae el sí, no he visto ni siquiera su publicidad. Trae un sí contigo, sí con Cermeño. ¿Sí conmigo? Sí con Cermeño. Ah, no me sé que conmigo. Ah, no. ¿Y el sí de Riquelme? Ese cómo es. Pues nadie le cree, hombre, ¿quién le va a creer a Miguel? A los todos con la misma agencia de publicidad, ¿no? Se vieron muy creativos todos con el sí. No, la verdad es que mira, ¿quién le va a creer a Riquelme si es compadre, casi hermano de Lalo Olmos? Deja uno la diputación local, va el otro, o sea, se han ido pasando prácticamente los puestos de un lado a otro entre ellos. Hoy quiere dejarle Eduardo Olmos la presidencia municipal, no va a poder, no se va a lograr. La gente no quiere a nuestra presidencia municipal que se convierta en un departamento de entrega de despensas. Lo que quiere son proyectos reales que vengan a solucionar los problemas de nuestra ciudad y esto no lo va a solucionar una sola persona, lo vamos a solucionar todos. Ahí tenemos la participación de todos. Una pregunta que ayer me hacía algún ciudadano era, ¿por qué si son las campañas internas? Ya nos recibió, nos dan desde catorce de febrero de regalo de amor y amistad espectaculares por todos lados. Es parte, así está la ley, así lo establece y yo creo que es importante, final de cuentas, este ejercicio. ¿Son rounds de sombra o ya están en el ring? Es un round de sombra, no, mira, es parte, yo creo que para que los ciudadanos también, y están interesados en los procesos internos del PAN, están esperando a ver quiénes van a ser los candidatos, ya la verdad es de que no están esperando que ya se defina, que inicie los procesos, porque ya lo que quieren es decirle adiós a Lalo y compañía, que ya vayan preparando sus maletas y que vayan poniendo la casa en paz, porque tenemos que llegar a revisar, a checar que esté todo en orden y ponernos a trabajar. Llegas y te sientas, este, ¿habría una investigación para todas esas cuestiones de los comunitarios, números rojos, vaya, todo lo que se ha hablado? Claro, se tiene que revisar todo, prácticamente todo el Estado que guarda la administración a la hora de recibirlo, y son las facultades de la Auditoría Superior del Estado que está obligado también a detectar irregularidades y ejercer acciones en ese sentido, ¿no? Pero nosotros sin duda haremos un corte de caja, cómo recibimos la administración, y lo daremos a conocer en su momento, y también nos pondremos a trabajar para darle la vuelta a la situación, porque sabemos que es dramáticamente, este, difícil, ¿no? Entonces, la primera contienda la gana Chuy de León. Así es, el 3 de marzo, yo estoy seguro que vamos a ganar y que vamos a salir unidos. ¿Y vas a invitar a Jorge? Sin duda alguna. Necesita hacer campaña conmigo. Muchas gracias, Chuy. Al contrario. El próximo secretario también está. ¿Quién? El señor Sergio. El señor Sergio. El señor Sergio. El señor Sergio.